Así que contagia a su hermano o hermana que tiene a la par y juntos cantamos. A ver quién vive en esa noche, y a su nombre. Venga, sí que es una noche súper especial que el Señor nos bendice grandemente. Y todos queremos ir a gozar en esa bella ciudad que el Señor nos tiene preparado. Amén. Así que cante de todo corazón en esta noche y dice... Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú. Cántelo, mi hermano. En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir y tú. Existe una luz del país celestial, ahí quiero ir y tú. Y viene el coro, viene el coro y dice... Ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir Y tú Y te alabamos Jesús Y queremos llegar a este lugar Que nos hemos preparado, Señor Y te alabamos Y queremos ir con Jesús Gracias, Maestro Los que sienten la presencia del Señor Que den un amén Y esa gloria a Dios Para el Señor Estamos bendecidos Porque el Señor nos tiene preparado a ese lugar Muy especial Si no fuera por el Señor No estaríamos en este lugar, mi hermano Ese milagro El Señor está haciendo en nosotros Y en esta noche Estar cantando en esta noche Con todo el corazón A ver, cante con todo su corazón Dice Que bonito canta el Señor En donde es eterna Ahí quiero ir Ahí, mi hermano, ya no hay muerte Todo es felicidad En donde la muerte Ahí, mi hermano, ya no hay muerte Aquí, mi hermano, ya no hay muerte Ahí, mi hermano, ya no hay muerte Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Y para los hermanos que estén siguiendo esta televisión También esperamos que se estén gozando ¿A dónde quieres llegar tú mi hermano? ¿A dónde quieres llegar tú mi hermana? El Señor nos tiene preparado ese lugar muy especial Cántelo también si está en casita Si se encuentra en la Unión Americana Que el Señor le bendiga Que el Señor le dé muchas fuerzas Porque Él es el único dueño de nuestra vida ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A ver cándelo de corazón, dice Me dice Oh, gracias maestro por esta noche En donde la muerte no puede Escrito por la luz del país celestial Ahí quiero ir y tú Ay, quiero ir, ay, quiero ir Ay, quiero ir, ay, quiero ir, ay, quiero ir y tú Ay, quiero ir, 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 ay, yo, 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 yo Y quiero ir, y tú 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 Y seguimos cantando en esta noche súper especial Los que se sienten bendecidos que den un amén Y ese grito de júbilo en esta noche Estamos felices porque el Señor nos da la vida Estamos felices porque el Señor nos da la oportunidad de poder cantarle con todo el corazón Así que vamos a seguir cantando en esta noche Es una noche súper especial que el Señor nos da la oportunidad de poder cantar en esta noche Así que seguimos con música por acá, vestido de inspiración de Jesús Música para edificar su vida espiritual Si se siente triste, si tiene problemas, entrega tu vida al Señor Es la gran gran persona en tu vida Así que bendiciones para todos mis hermanos En esos 31 aniversarios que el Señor los ha bendecido grandemente Seguimos cantando en esta noche Claro, vamos a seguir, claro, vamos a seguir acá para esta noche, hasta el amanecer Gracias Jesús Oh, gracias Maestro Y presentando lo nuevo, la inspiración de Jesús Música ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú y yo cuando vivieras en Dios? ¿Dónde estás tú y yo cuando vivieras en Dios? ¿Dónde estás tú y yo cuando vivieras en Dios? Si será de día o será de noche cuando vivieras en Dios? ¿Dónde estás tú y yo cuando vivieras en Dios? Y prepara tu vida mi hermano Porque no sabemos en qué momento vendrán Señor Te adoramos Jesús Oh, gracias Maestro A ver, quiero escuchar a todos ustedes, dice ¿Dónde estás tú y yo cuando vivieras en Dios? Y no sabemos mi hermano si el Señor vendrá de día, vendrá de noche No sabemos en qué momento vendrá el Señor Pero es momento de que nosotros nos preparemos ante la presencia del Señor Si será de día o será de noche cuando viene No sabemos si estás trabajando, si estás en la iglesia, si estás en tu familia No sabemos mi hermano, porque el Señor vendrá como el ajedón de la noche Y dice, con todo el corazón cántelo mi hermano ¿Dónde estés tú? ¿Dónde estés tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Si será de día o será de noche cuando viene Señor Señor Si estás trabajando, si estoy trabajando, cuando vivieras Señor Con sabor, inspiración de Jesús, la original de Santiago Monroy Y seguimos inspirando, Curzulí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya se cansaron? ¿Y cuántos quieren seguir cantando en esta noche? Así que es una dicha tan grande poder cantarle al Señor en esta noche, ¿verdad? A ver los hermanos varones, ¿quién vive? Y las mujeres a su nombre A ver un silbido los varones, un grito las mujeres Eso, muy bien, así que están presentes los hermanos en esta noche, ¿verdad? Así que vamos a seguir cantando y glorificando al Señor Todopoderoso Porque Él se merece lo mejor en esta noche, súper especial Así que vamos a seguir glorificando al Rey de Reyes y Señor de los Señores Al amor de todos los amores que es Cristo Jesús Así que, bendiciones para todos, somos inspiración de Jesús Desde la ciudad del paisaje de Solola Así que, bendiciones para todos, somos inspiración de Jesús Porque nosotros seguimos inspirados con el poder del Espíritu Santo ¡Combia! A ver si se la sabe y viene con nosotros ¡Combia! De que bendito, con quien cantar En mi alma vacía dormía en sé quedan Lo pensé que para mí, te pondré en tus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Aleluya, ave Cristo María Aleluya, ave Cristo María Alemán, tú las ruedas de mi alma Aleluya, ave A nuestra padrecita linda Suena, perdita Si te decimos ¿Por qué cantar? Y mi alma vacía Dormía en sequedad Lo pensé que para mí, te pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Aleluya, ave Cristo María Hazte música de Dios y tu María Aminate las ruedas de mi alma Aleluya, ave Aminate las ruedas de mi alma Y yo voy a estar en el salón de Choco Y un chimpito Por supuesto, apelito Y quien más Bueno, nuestros hermanos radicados De los diferentes estados de la Unión Americana Eso Apelando bonito Familia Buenas noches Buenas noches Y seguimos cantando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Así que de esta manera Vamos saludando También a la Virgen María La Reina del Cielo La Madre de todos los católicos Como católicos No estamos huérfanos Tenemos a una Madre Quien desea por nosotros Amin Y seguimos Con esto queremos saludar También a todos nuestros hermanos Quienes nos acompañan En esta noche súper especial La IDJ Desde la tierra del paisaje Solo la picha va La tierra de las verduras ¿Es eso? Para toda Guatelita También una salud especial De parte de todos Que entregamos Inspiración de Jesús A nuestros hermanos Quienes me escuchan En los diferentes estados De la Unión Americana Así que A pasar la bonita A gozar Te he dicho En esta noche Súper especial Celebrando Los 31 años De aniversario De esta comunidad También a nuestros hermanos Quienes están viendo La tradición A través de La radio Pongo a costa Eso Buenas noches Entonces familia Nos seguimos Tomando la buena música Y en esto A la vento A la vento A la vento A la vento En el mismo amendo de su hogar Alávenlo, huevos hechos tormentosos Alávenlo, por toda su grandeza Alávenlo, con el favor de fuerte con palmas Alávenlo, con cítalas y con armas Alávenlo, con tambores y finanzas Alávenlo, con pandores y flautas Alávenlo, con platillos sonoros Alávenlo, con platillos y panes Alávenlo, dirá Jesús, te adoro Todo lo que respira que hoy alabe Alávenlo, con platillos sonoros Alávenlo, con platillos y panes Alávenlo, dirá Jesús, te adoro Todo lo que respira que hoy alabe Alabélo a Dios en su santuario Alabélo en el firmamento de su poder Alabélo con sus hechos portendosos Alabélo por toda su grandeza Alabélo por su amor de muerto y con palmas Alabélo con citalas y con tarpas Alabélo con tamborines y danzas Alabélo con mandoritas y flaunas Alabélo con platillos sonoros Alabélo con platillos sonoros Alabélo con platillos sonoros Alabélo diga Jesús te adoro Todo lo que respira que hoy alabé Alabélo con platillos sonoros Alabélo con platillos sonoros Alabélo diga Jesús te adoro Todo lo que respira que hoy alabé A la velo con platillos sonoros, a la velo con platillos y pales A la velo con platillos sonoros, a la velo con platillos sonoros, a la velo con platillos y pales A la velo con platillos sonoros, a la velo con platillos sonoros, a la velo con platillos y pales Vamos a proseguir con la buena música Pero vamos a invitar a todo el pueblo de Dios A que se ponga de pie Los que trajeron los pies Y también los invitamos al hermano que está parado ahí Ayude al hermano que tiene la paz De repente viene enfermo, cansado Por eso no quiere levantarse de la silla O de repente las mujeres embarazadas Ayúdelos a levantarse de la silla A ponerte de pie Los acompañan en las pamas Pa, 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 pa Eso, que bonito, que bonito Vamos a seguir alabando a Rey de Reyes Señores, señores Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial Porque Él nos da la oportunidad de poder ver la luz en el nuevo día Todo aquel que respire Que alabe al Señor Todo aquel que respire Que alabe al Señor Eso Vamos a seguir entonces Con más de la buena música Hey, 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 hey Hey Y nos vamos Para la vida en tierra de Colombia Pero con Inspiración De Jesús El que está sonando en esta noche Bendiciones En serio Boca Costa Está viviendo en vivo No podrás ser ti No podrás ser ti A dos señores No podrás ser ti A dos señores Amarás al mundo 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 Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón ¡Wipa! ¡Eh! 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 ¡Eso! Y no puedo no servir a los señores Recuerda esto, mi hermano, mi hermana Ahí a todo el stand de Estéreo, Boca Costa A los muchachones detrás de cámaras, ¿cierto? Buenas noches, familia Vamos a seguir cantando, a ver si se la sabe No podrá ser ¿Se la sabe? A dos Un poquito más fuerte No podrá ser A dos señores Vamos a invitar al pueblo de Dios en esta noche Hemos pedido alabar al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Sabemos que nuestro Padre Celestial Hace grandes milagros en nuestras vidas Y es por eso que no podemos servir a dos señores Yo digo que así se la sabe Un canto muy conocido Y muy sonado Vamos a invitar al pueblo de Dios Y vamos a escuchar La voz De nuestros hermanos de la Boca Costa Nuestros hermanos de Sololá Nuestros hermanos de Chimaltenango Nuestros hermanos de Momostenango Nuestros hermanos de Totón y Capán Lo cantan bien Ahora vamos a escuchar la voz del pueblo de Dios Cantando en esta noche Cantamos, ¿cómo dice? No podrá ser Esas voces A dos señores Eso, qué bonito Un poquito más fuerte No podrá ser A dos señores Hay un canto muy conocido Que nosotros los católicos hacemos A ver si los hermanos de este hermoso lugar Se la sabe Vamos a ver Baja el río Baja el río Baja el río Baja el cordón Baja el río Baja el río Baja el río Baja el cordón Si se la sabe Esto es solo juego en ensayo Entonces Vamos a invitar al pueblo de Dios A que se una con nosotros Haciendo la dinámica Así nos gozamos los católicos En la presencia de Papá Dios Porque Él hace grandes milagros Hace grandes obras en nuestras vidas Así que Se une con nosotros A ver a los que sí se la saben El hermano La hermana que no lo haga La vamos a pasar aquí enfrente Para que venga a hacerlo Aquí con nosotros A ver Todos Baja el río Y las voces Baja el río Baja el río Baja el cordón Baja el río Baja el río Bueno, a la pereza le decimos A la pereza le decimos Al miedo le decimos Al grupo le decimos No, 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 adelante A seguir luchando en la obra de papá Dios No es nada fácil Pero todo es posible para el rey de reyes Y señores, señores No todos lo están haciendo Vamos a invitar al pueblo de Dios A que se pongan de pie A las hermanitas que están sentadas ahí A nuestros hermanos que están A ponerse de pie Nuestro Padre Celestial se pone contento Cuando nosotros alabamos su santo nombre Con todo el corazón Como dice San Agustín El que canta ora dos veces Si tú le cantas a nuestro Padre Celestial En esta noche con todo tu corazón Tienes que creer por fe Que estás orando dos veces De la presencia de papá Dios Vamos a ver entonces, una vez más Pero todos nos unimos a la dinámica Baja el río Todos Baja el río Baja el río Baja el cordón Baja el río Baja el río Baja el cordón Baja el cordón Y mis pecados son perdonados Son perdonados El diabo El diabo Está enojado Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Todos Y va bajando Va bajando Va subiendo Va cayendo El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que quiere actuar Y va bajando Va subiendo Va cayendo El Espíritu de Dios Que quiere actuar No todos lo están haciendo Gozémonos de la presencia De papá Dios Hermanos y hermanas Porque muchos hermanos Quisieran estar aquí Con nosotros Pero quizás no lo pueden hacer Por alguna enfermedad En su vida Tú mi hermano Mi hermana Que estás aquí Aprovecha este momento Para darle la honra Y la gloria A nuestro Padre celestial Porque Él nos ha dado Vida Salud Y la oportunidad De poder compartir Con nuestra familia Todos los días Yo te invito A que te unas con nosotros A la dinámica Una vez más El de abajo Está enojado Hay una razón Todos El de abajo Está enojado Hay una razón El de abajo Está enojado Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Todos con la vida Son perdonados Y va bajando Va bajando Va subiendo Y va cayendo El Espíritu de Dios ¿Quién quiere actuar? Y va bajando Va bajando Va subiendo Y va cayendo El Espíritu de Dios ¿Quién quiere actuar? Una vez más El canto Que todos los católicos Sabemos hacer A ver Baja el río Todos Baja el río Baja Arriba ese ánimo Baja el cortán Baja el río Eso que bonito Baja el río Baja Baja el cortán Algunos no lo están diciendo bien Pajarío Están diciendo algunos No Baja al río Una vez más Baja el río Baja el río Baja el río Baja el cortán Baja el río Baja el río Baja el río Baja el cortán Baja el río No podrás servir a dos señores Yo sé que sí se la saben Cantamos en esta noche Y con esto también queremos saludar A todos nuestros hermanos Erradicados a los diferentes estados De la Unión Americana Muchas gracias Por hacer todo lo posible Que a inspiración de Jesús Estemos gozándonos De la presencia De nuestro Padre Esencial Juntamente con nuestros hermanos De la Boca Costa Eso cantamos No podrás servir A dos señores No podrás servir A dos señores Amarás a uno Amarás a uno Amarás a otro No podrás servir Amarás a uno Amarás a otro No podrás servir Amarás a Dios Amarás a uno No podrás servir Amarás a Dios Amar a salvar cuando puedo servir Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con mi corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con mi corazón No te confundas, y es la I de J, sonando Vivo, vivo, eso, vamos con el coro Yo sirvo a Cristo, mi salvador, yo sirvo a Cristo, mi salvador Yo sirvo a Cristo, mi salvador, yo sirvo a Cristo, mi salvador Yo sirvo a Cristo, con todo mi ser, yo sirvo a Cristo, con el corazón Yo sirvo a Cristo, con todo mi ser, yo sirvo a Cristo, con el corazón Y ahí nos vamos, pero con paz, con tu cumbia, colombiana Ropa, ropa Quieren seguir cantando Fuertes los aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a seguir o paramos Seguimos o paramos Bueno, seguimos con el otro ministerio O con nuestros hermanos que están coordinando la actividad Pues ya nos estamos pasando del tiempo que nos sirvieron Así que agradecemos el espacio Con permiso Amén